sino que esta es una caja de suscripción variada, no es solamente maquillaje, no es solamente cuidado de la piel trae cosas que puedes utilizar en la casa, trae cosas que puedes usar en tu día a día hey bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Brenzi, si nunca han visto mi canal anteriormente yo hago videos de cosas veganas, desde maquillaje, estilo de vida, moda, etc también tengo dos canales más, uno es de comida y el otro es de cosas que haces en la casa como tratamientos para la piel, tratamientos para el cabello y así si no se han suscrito al canal, suscríbanse y también pueden encontrar información sobre mis otros dos canales abajo y nada, el video de hoy se trata de una cajita de suscripción, no es como los dos que yo hice anteriormente de Petit Board y Kinder Beauty, si no los han visto se los voy a dejar por aquí arriba para que vean de qué se tratan esos, sino que esta es una caja de suscripción variada no es solamente maquillaje, no es solamente cuidado de la piel, trae cosas que puedes utilizar en la casa trae cosas que puedes usar en tu día a día, viene cuatro veces al año se supone que es por temporada yo empecé con la de verano y ya la abrí entonces la caja es bastante grande, se llama Cost Box porque ellos tienen como que un motivo detrás de cada cosa en la cajita y tratan de enfocarse en que las personas que están produciendo todo esto sean pagadas de manera justa que los productos sean reciclables, que sean biodegradables, que sean veganos, buenos para el ambiente y así entonces si no me equivoco la caja cuesta como 50 o 55 dólares por caja pero con el descuento que yo tenía me salió la suscripción completa como a 10 dólares menos yo también tengo un código desreferido, no está asociado con ellos pero se los voy a dejar abajo la caja me llegó súper tarde primero, me llegó una segunda versión de la caja original y ya me enteré que hay 3 o 4 versiones más o sea que tuvieron que hacer como 5 o 6 cajas del verano solamente con variaciones porque se suscribió tanta gente fue bueno y fue malo, o sea fue malo porque me sentí un poco confundida con el proceso no sabía que caja me iba a tocar, se tardó muchísimo pero fue bueno porque hubo más variedad y porque mucha gente se suscribió y mucha gente está tratando de consumir de una manera más consciente pero bueno lo primero que viene en una revista, esta fue la que llegó en mi caja la mía es la Summer Welcome Box ya ellos van por otra y en la revista te da como que todos los detalles aquí están todos los productos que vino en esta caja específicamente habla de cuáles son y te da como que información de cómo usar cada uno de los productos está bien buena la revista nunca había recibido una caja que traiga una revista con tantos detalles como esta yo tengo la suscripción anual así que 4 de esos productos que ellos mandaron ahí son productos que yo puedo elegir o sea puedo marcar qué quiero me dieron 6 opciones creo que era yo elegía 4 productos había uno que no tenía como que otra opción sino lo que cambiaban los colores y les voy a ir diciendo cada vez que les muestro un producto si era uno de esos productos que yo elegía o no entonces para empezar tengo aquí el PMD esto es como un limpiador para la cara y es a base de silicón es hipoalergénico tiene muchísimos beneficios y este fue el producto que volvió a todo el mundo loco incluyéndome este producto tiene un valor de 99 dólares venía dentro de esta caja que cuesta 55 o sea que ya el valor de tu caja está cubierto este era uno de esos productos que podías elegir el color podías marcar qué color tú querías yo elegí el azul oscuro venía en tres colores venía en rosado este colorcito como menta y el azul yo elegí el azul dice que tiene como varias vibraciones en las cuales puedes poner este producto y va trabajando tu cara de diferentes maneras no sé si se pueda quitar maquillaje con esto pero lo probaré silicón ultra higiénico y dice que es antibacterial hipoalergénico a prueba de agua que resiste los malos olores y que no necesita reemplazo lo cual es también uno de los enfoques de la caja usar cosas más reusables dice que puedes utilizarlo también con tu crema no solamente para limpiar la cara sino también para masajear la cara cuando te estés poniendo un suero facial o tu crema funciona con batería yo pensé por alguna razón que se recargaba pero funciona con batería sí, ese era el primer producto y todo el mundo se volvió loco con este producto y yo no creo que Cosbox se había visto con tantos clientes de un solo golpe porque todo sucedió junto con lo de la cuarentena empezamos la cuarentena luego salió lo de la cajita yo vi el anuncio y duré como dos o tres semanas pensándolo y me suscribí y ahí se suscribió todo el mundo y ahí fue que se salió de control entonces al cerrar todas las compañías y al cerrar todas las fábricas pues se tardó un poco más para llegar porque no tenían personal para llenar las cajitas para prepararlas lo cual yo entiendo totalmente el segundo producto yo pensé que iba a ser más pequeño pero no es esta cartera de Pixi Mood esta cartera me encantó me encantó y es súper grande y se queda así como parada sola si tú la pones en una mesa o algo ya yo la usé yo salí con ella ayer ayer el día anterior cuando estoy grabando este video es bastante se ve muy nice yo no le quité la etiqueta todavía porque quería recordar el nombre se llama Zoe y se ve muy bonita por dentro es como verde y sí me encantó esa cartera tiene un zipper lo cual es importante para mí también y quiero hacer un video con ella como hice con la cartera de Samara si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí arriba pero sí esta cartera me encantó venía en tres colores venía en un color como oliva un marrón y un negro lo pueden ver ahí arriba y claro yo elegí una negra yo quería la color oliva pero la negra pega con todo negro es mi color favorito y siento que se ensuciaría menos y yo la voy a estar limpiando constantemente por la situación que estamos ahora entonces pensé que esta era una buena opción si tienes que volver a trabajar en una oficina o algo esta sería una muy buena cartera para eso yo no pensé que me iba a gustar tanto pero sí me encantó dice aquí que el valor de la cartera es 75 dólares creo que entre la cartera y el PMD ya yo pagué la membresía anual lo cual está buenísimo y una de las cosas que vino adentro y arriba fue este SPF que es un protector solar es una crema para el día es vegana a mí me cayó súper bien esta cremita porque yo iba a comprar un protector solar precisamente este fin de semana así que ya así viene la caja como que se desarma y me encantó todo el empaque se ve súper nice y me gustó porque lo probé en la mano y no me dejó como que esa capa blanca que te dejan algunos protectores solares sino que se absorbió muy bien en la piel cuando lo utilicé lo tengo puesto hoy precisamente y me puse maquillaje arriba y funciona muy bien con el maquillaje huele buenísimo huele como un aceite de argán algo así aunque no creo que tenga eso pero huele muy bien miren me puse y no se ve para nada esa capa blanca que eso pasa mucho con los protectores solares y se siente bien hidratada la piel cuando te pones esto esta es de la marca Honua dice que es cuidado de la piel de Hawái y esta se llama Malu SPF 30 cada vez que yo venden un botecito de estos donan un porciento de las ganancias a mantener las playas de Hawái me gusta también que incluyeron una fecha de expiración hay productos cosméticos que no hacen eso creo que no sería una crema que yo me pondría todos los días pero si sería una crema que yo tuviera por ejemplo para días que voy a salir y quiero algo más lujoso no sé esa es uno de esos productos que yo no pude elegir yo ni siquiera sabía que venía ese producto ahí creo que hay dos productos que son así como sorpresa y el otro de esos es el este ácido hialurónico de Grace and Stella cuesta 25 dólares no lo he probado todavía es un suero para la piel de ácido hialurónico a mí me encanta el ácido hialurónico para mi piel funciona muy bien me la limpia súper bien me la balancea muy bien así que ya quiero probarlo es vegano igual te estapa el suero y se ve así dice que ponga dos a tres gotas puse dos es como parece como un gel pero es bien aguado o sea no es aceite no es crema que yo siento que hidrato muy bien la piel y se absorbe bastante rápido y no se siente grasoso lo cual a mí me gusta así que creo que esto es algo que voy a estar utilizando todos los días o quizás todas las noches no dice así de día o de noche simplemente dice que apliques dos a tres gotas en la cara limpia que sea antes de las cremas y lo puedes utilizar en tu cuello también que a uno siempre se le olvida ponerse la crema el suero los aceites en el cuello pero es importante también lo otro que tengo aquí es esta botellita de agua es una botella reusable de la marca Suau y este era uno de esos productos que tenías que elegir uno entonces te daban la opción para esta de elegir entre la botella o un paquete o un set de brochas de maquillaje de 10 piezas yo pensé que yo tengo suficientes brochas de maquillaje y que la botella quizás me iba a caer bien ahora mismo porque la mía se le rompió la tapa y yo la utilizo como un base entonces elegí esta no me dejaron elegir el color pero sí me gustó el color que me enviaron esta botella tiene un valor de 35 dólares es bueno para no utilizar botellas plásticas para llevarte agua contigo a un lugar que vas cierra bastante bien no sé si se le puede echar alguna otra cosa pero yo la utilizaría para agua aquí dice el precio al cual lo encontrarías en la página es 42 dólares pero la regular usualmente cuesta 35 lástima que no me cabe en la cartera pero está muy bonita lo otro que tengo aquí era otro de esos productos que podías elegir entre uno y el otro estas son unas tapas de silicón que puedes reusar y ponérselas como a diferentes envases en la casa estaba entre esto y una pizarrita como para poner mensajes con las letras ya listas yo no le vi ningún uso a eso pero a esto sí y se supone que trae 6 tapas de silicón yo pensaba que eran 3 pero son 6 esta es la más pequeña digamos que yo estoy utilizando algo como esto para comerme algo y no termine de comérmelo y deja un poquito y no lo quiero botar simplemente utilizo una de estas se lo pongo por arriba y ya está y tiene como que una un pedacito aquí que tú la levantas por ahí están muy bonitas se sienten de buena calidad son de la marca Alt Cooking Club y el valor de estas es 8 dólares aunque no dice si es 8 dólares el paquete o si es 8 dólares por tapa si es el paquete me lo encuentro súper bueno porque yo compré unas eran como unos cuadritos de silicón para reusar y costaban 7 y nada más traían 3 no funcionaban tan bien como esto porque esto es como una tapa tiene esa parte ahí creo que se va a ajustar bien a lo que sea que tú se lo pongas y las demás están aquí dentro vienen de diferentes tamaños la más grande para que vean cómo se ve la más grande es esa para que tengan una idea más o menos de cuáles son los tamaños y esto también vino en la caja es como una tarjeta postal tú se la puedes mandar a quien tú quieras me gustó muchísimo yo pensé que no me iba a gustar tanto pero sí sí me gustó y sí me alegro de que haya escogido la suscripción anual como con las otras cajas y ya quiero que venga la otra algunas de estas cosas las ven en otros videos como por ejemplo la cartera pero si tienen preguntas de algún artículo en específico simplemente déjenme abajo un comentario y yo les responderé si no se han suscrito al canal suscríbanse denle like al video si les gustó y síganme en instagram para más fotos y más contenido cuando no estoy aquí y nada nos vemos en un próximo video bye y y y y y